¡Hola Chile! Bueno, Filipinas, este es un archipiélago que está ubicado en el sudeste asiático. Con una ciudad muy grande, pero maravillosas playas. Caótico. Gente achuclonada en todas partes. El tráfico es... Lentísimo, horrible, así que hay que tener mucha paciencia. Es una de las peores del mundo, pero tiene una gente muy amable. Es muy alegre, es muy simpática, es casi como los latinos de Asia. Las palabras más importantes que deberías saber es... Salamatpo, que es gracias. Amor, es mahal. Mabuhay, es bienvenido. Estamos en horario para traducir. Utanguinamo, eso es como... Mabuhay. Maligayan, patutin, se filipinas. Bienvenidos a Filipinas. Siempre hay un chileno en Filipinas. Mabuhay. 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 ¡Gracias! ¿Héctor? ¿Héctor? No, no es Héctor. ¿Héctor? Hola, ¿cómo estás? Héctor, ¿qué tal? Muy bien, ¿tú? Bien, Héctor, ¿chileno? ¿Chileno? Chileno acá viviendo en Filipinas, hace 5 años más o menos. Oye, ¿y por qué te viniste? Vine acá porque mi empresa, mi antigua empresa, me pidió trabajar en un proyecto por 3 meses, acá en Asia. Y bueno, esos 3 meses se empezaron a alargar, a 6 meses, a un año, y al final ya llevo 5 años acá, pero bueno, trabajando en otra empresa ya. Oye Héctor, ¿y por qué nos pidiste que nos juntáramos aquí, en El Nido? Ya, El Nido, lo bueno que tiene... Mira, Filipinas es famoso por la isla. Hay 7107 islas acá en Filipinas. Manila es precioso, pero las islas son estupendas. Y la mejor isla, o el mejor conjunto de islas, están acá en El Nido. Estas son las mejores playas en las que he ido en mi vida. Mira, aprovechemos el día y les muestro acá el Nido. Vamos a hacer un tour a tope. Oye, ¿tú qué hacías en Chile, Héctor? En Chile trabajaba en tecnología de la información. ¿Alguna vez te imaginaste que ibas a terminar viviendo en un lugar tan exótico y lejano como Filipinas? La verdad que no. O sea, igual, no sé, alguna vez pensé en irme a vivir en países más tradicionales, no sé, como Estados Unidos o España. Pero, ¿Filipinas? Nunca. O sea, la combinación entre mar, esta isla con montañas gigantes. Son preciosas, esta parte de Filipinas. Y bueno, vamos a la aventura. Vamos a subirnos a eso y nos vamos a hacer por la isla. Ok, vamos a probar una cerveza mejor. ¿Cuál es nuestro arco? ¿El Marimar o el Royal? Hello! This is our boat Marimar Marimar My name is Jeremy, I will be your guide. That one is Junjun. Junjun, how are you? I'm good. And the other one on the back, Don. Tripulacion de lujo. Is that barbeque? I guess you'll make it? Our lunch. Vamos a tener un asado. Un asadito. Ahora empuita. Es un paraíso esta parte, súper lindo. Bueno, acabamos de llegar a Chinisú Island. Mira, aquí no hay infraestructura, no hay hoteles, no hay restaurantes, bares. Esto es por el día. Viene por el día, se vieron los chapuzones. De hecho hay gente ahí haciendo snorkeling también. Voy a pegarnos un chapuzón en el agua. Ok, ahora vamos a hacer un almuerzo bien filipino. De playa filipina. Así que, nuestro chef. So, this is our lunch. We have jackfish. El pescado jack. Pork, this is my sport. Cerdo. Chicken. Y pollito. Y lo que nunca falta en la mesa filipina es... And rice. Oye, ¿qué sabores se echan de menos de Chile? La frenta alemana. Pastel de toclo. La empanada. Y los sándwiches. Los sándwiches chilenos. Los sándwiches completos. Bueno, probemos esto, ¿no? Vamos a lo nuestro. Dale tú. Vamos a probar. Ya. Very good. De todas formas, prefiero el pastel de toclo de mi madre. Para que esté muy rico esto. Nos vamos a Ipi Island ahora. Esta es la última parte de nuestro recorrido por la isla. Y se puede hacer snorkel. Es mucho más tranquilo, como pueden ver. No hay tanta gente con la otra isla. Y se puede hacer snorkel. Y se puede hacer snorkel. Héctor, ¿y cuando te propusieron venir a el sudeste asiático, qué pensaste? De esto, cuando la primera vez que llegué, llegué a Camboya. Y lo encontré un poco cortino, Camboya. Pero después te empiezas a acostumbrar, empiezas a ver los beneficios acá. El clima tropical, las playas ricas, súper ricas la comida. Y no es tan malo, ¿no? No es tan malo acá. Pero también se renuncia a cosas. ¿A qué cosas tuviste que renunciar por venir a Asia? La familia. Bueno, esto no renuncia a la familia, pero sí renunciar a estar mucho tiempo con ellos. Con mi familia somos súper unidos. Y no estar con ellos todos los... Moverlos toda la semana es lo más fuerte. De hecho, especialmente mi hijo. Eso es lo que más me duele cuando estoy acá. Cuando partí para acá, tenía 12 años, 13 años, perdón. Y entonces una época súper difícil para un joven, entre 13 y 18 años, que por un lado igual necesita a su papá, está creciendo, necesita más consejos. Entonces no estar con él todo lo posible es complicado. Y tratar de mantener una relación con tu hijo por teléfono y verlo dos veces al año es difícil. ¿Se puede hacer papá a la distancia? Se puede, se puede hacer. De hecho, afortunadamente mi hijo ha sido súper comprensivo en ese sentido. Y sabe que, bueno, estoy acá especialmente para darle un mejor futuro a él y a mi familia. Ahora, bueno, disfrutar un poco de la playa, ya que esta es nuestra última playita. Y pegando en este pozón, ya trajimos al equipo para el snorkeling. Escuché que nuestros ávidos productores son expertos en snorkel. ¿Qué temperatura hay ahora? Porque la cámara no lo transmite, pero deben hacer unos 45 grados. Yo creo que deben andar como por los 40 o los 30 y todo. Pero sobre el 40, yo creo. Se está pegando fuerte, muy fuerte el sol. Ya, pues chapuzón, ¿no? Vamos, chapuzón, entonces. Ahora ya terminamos la parte de playa y nos vamos a Manila. Bienvenido a Manila. Aquí es donde vivo. Este es mi edificio, bueno, en este edificio vivo. Normalmente los edificios que hay en Manila son súper altos. Porque el terreno es muy caro. Entonces construye muy, muy, muy alto. De hecho, este es uno de los animales. Aquí hay terremotos, ¿no? Aquí hay terremotos cada 20, 30 años. Y espero que no suceda un terremoto en estos próximos días. Porque las construcciones no son muy buenas que llegamos. ¿Y te ha tocado algún temblor? De esto me tocó un temblor hace como tres semanas. Dos semanas, tres semanas me tocó un temblor. Y se movió bastante. En el piso 36 se movió bastante. Y no fue tanto. De esto para mí fue un temblorcito. Fue 6.2 grados. Pero acá, noticias, terremotos. Así que con amigos chilenos, no nos reíamos de eso. ¿Qué es eso? Sigue, por favor, adelante. Aquí está el comedor. Y aquí está el... Oye, ¿qué cosas tienes de chile en tu casa? ¿De chile? Buena pregunta. Uy, no tengo nada así de chile. Lo que sí, corazón chileno, está la guitarrita. Esas calles que mudaron, se emprendieron en las sombras. Me quedó aquí la letra, me perdí con la letra. Oye, ¿qué más podemos asomarnos en la vista? Ok, eso significa que se acabó la música. No maten la música. Este lado se llama Ortigas. Para allá, esa zona bien edificada es BGC, que es la zona más elegante de Manila. ¿Cuánto cuesta arrendar un departamento aquí en Manila? Depende. Por ejemplo, este departamento me sale como 500 dólares, que es alrededor de 350 lucas. Mismo departamento, allá en BGC, este sale un millón de pesos. ¿Este barrio sería un equivalente más o menos aquí de Santiago? Es como Ñuñoa, este barrio. Me dan unos minutos para cambiar mi ropa, porque ahora vamos a tomarnos unos piscos sour acá, a un bar medio... Pero está ahí rellen así, ¿eh? Los torcitos, eso no... ¿No? No, no, son muy adecuados para este bar. ¿Vamos? ¡Qué pinta! Ya está en la parte, en el pará de los jimnis, mira, ese es un jimnis. Estos son los buses que están acá en Filipinas, y son... partieron de la Segunda Guerra Mundial. Mira, son buses, y todavía se ocupan. Así que, mira, vamos a ver las filas que se... que hay acá. Este es el pará de los jimnis. Mira, y se ven, los jimnis... Bueno, este no tiene tantos colores, pero sí... Los jimnis los colorean y les ponen diferentes temas. Sobre todo religioso, porque Filipinas es un país súper religioso. Oye, pero súper heavy irse a la casa así como se están yendo ellos, ¿no? ¿Cuánto espera la gente aquí? Imagínate, mira toda la gente que es para allá. Sí, una fila de... No sé, por lo menos unos 50 metros. Y aquí, cuatro filas, la gente espera horas, horas y horas acá... ...para tomar un jimnis. Me he escuchado gente que se moraba entre cuatro o cinco horas y en la casa. El tráfico manila, uno de los peores tráficos del mundo. Mira, y se van atrás los jimnis colgando. Bueno, ahora estamos entrando al barrio rojo de Manila, que se da Burgos. Que, bueno, aparte de ser el barrio rojo, es un barrio muy cosmopolita. Entonces, tiene diferentes tipos de restaurantes. Bueno, realmente acá, yo no vengo mucho a estos lugares. Hola, ¿cómo estás? Te has contado, te has contado. Sí. Bueno, ahora vamos a llegar a un bar que se llama Reinside. ¿Alcanzamos a cruzar? Este barrio, la enlace que tiene, bueno, aparte que tiene un cabaret y las chicas bailan, pero tiene un ring adentro. No un ring de cuatro perillas. Un ring donde hacen peleas de... ...de nano. Este es el midget boxing, que es la pelea nano. O la pelea de chicas, el lady boxing. Y ahí están los chicos, aquí están los campeones. ¿Y tú eres el nuevo campeón? Sí, el nuevo campeón. Mira los músculos. Ah, está bien con los músculos. Ah. Ah. Hola. Hola. Ok. Vamos a lo nuestro entonces. Es la última parada que tenemos para tomarnos Pisco Sour. Pisco Sour chileno. Hola. 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 Tengo una sorpresita. Listo. Vamos a mostrarles esta parte. Esta parte re importante, Manila, que son la guía de los rooftops. Que son los... Son todos los textos, las terrazas que se tienen en los hoteles. Todos los hoteles famosos tienen terracitas. Para ver la vista de la ciudad. Acompáñenme. Aquí está, todo en construcción, es súper alto. Nosotros estamos actualmente en un piso 16. Y ahí empiezan a ver todos los edificios. ¿Quieren ver algo más o vamos a lo nuestro? ¿Qué es lo nuestro? Lo nuestro es aquello que tenemos que agradecerle a la gente del Valle del Elqui. Que día tras día, con todo su esfuerzo, el ahora es lo mejor de Chile. El Pisco. Hola, ¿cómo vas? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Bien, ¿también? Qué gusto verte. Hola, ¿qué tal? Con visita, hola, hola. Por supuesto. Hola, Víctor, hola. Encantado. Víctor, chileno. Hasta... Hasta la médula. Sí, así es. ¿Chileno de qué parte? De Santiago. Bien. Así es, privado allá. ¿Hace cuánto tiempo viviendo aquí? Ah, casi. Tres años ya. Tres años. ¿Qué tal la experiencia? Muy buena, muy cálida, mucho calor. En un bonito país. Bueno, el año pasado hicimos un concurso de coctelaría de Pisco. Entonces participaron alrededor de diez bares de Filipinas para encontrar el mejor barman que tenía que hacer dos cosas. Tiene que ser un Pisco Sour con su toque personal y aparte que tenía que hacer una preparación especial con Pisco. Y acá ganaron. Discovery Primera, el H-Bar, ganaron el concurso de Pisco del año pasado. Se presentaron muy buenos hoteles. Así que aquí tenemos a los ganadores. What do you know about Pisco Sour? So, Pisco Sour is composed of Pisco, that's a lemon juice, sugar, syrup, and it also has egg. Por... Celo... Eduardo... Un saludo por Chile. Salud. Y por los amigos que están de visita, ¿eh? Y yo a Chile. Y yo a Chile, muchachos. Mmm, excellent. Es como... Me sentí en Chile. Oh, sí. Esto te trae muchos recuerdos. Bueno, Héctor, te queríamos dar las gracias por pasar el día con nosotros, por mostrarnos los distintos lugares a los que nos llevaste. Pero antes de que nos despidamos, te queríamos preguntar, ¿tú volverías a Chile? Mira, Filipinas tiene muchas cosas hermosas. Especialmente que tiene más de 7.000 inlas tropicales, con arena blanca. Es precioso. Sin embargo, sin embargo, en Chile está mi familia y está el mejor pastel de Toclo, el que repara mi madre. Así que sin pensarlo, me devuelvo a Chile. Héctor, muchas gracias. Nos vemos. ¡Chilena, chilena, 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 ¿de qué parte? De varias partes, pero de Chillán, principalmente. Donde más he vivido ha sido en Chillán. Oye, ¿por qué te viniste a vivir a Filipinas? ¿A Filipinas? Bueno, yo llegué acá hace más o menos un año, tres meses. Yo vine de vacaciones a visitar a mis papás, ellos trabajan acá en Filipinas. Los vine a ver. Mi intención era estar un tiempo nomás. Y me terminé quedando hasta ahora. Oye, ¿por qué nos quisiste traer a la zona de Tondo a conocer? Bueno, porque para mí este lugar es un lugar que está muy cerca de mi corazón. Yo acá hago un voluntariado. Hacé trabajo con niños, adolescentes y adultos jóvenes a través de la educación. Y encuentro que es algo bonito para mostrar. La gente vive en estos espacios que son súper chiquititos. Las familias son bastante grandes, así que... El espacio, digamos, que tienen para compartir la familia es bien limitado. Acá las dos señoras que vemos, ellas son recolectoras. Estas son personas acá del sector, donde su principal forma de subsistencia es en base a la basura. Entonces ellos recogen la basura, luego la separan, seleccionan lo que se puede reusar. Y ahí se ve que lo que se puede revender y que lo que es para uso personal. Esto que está acá, hacia mi derecha, por 40 años, fue un basural. Esto trajo un montón de problemas de salud pública y también de seguridad. Porque debido a los gases que emitía la descomposición de la basura, se provocaban incendios, digamos, aquí adentro. Y por eso se le puso ese nombre, Smoky Mountain, por el humo que subía de la basura que se quemaba. Y finalmente, el año 1995, fue que esto ya se cerró definitivamente y hubo todo un proyecto de volver esto a que fuera a ser como algo natural, ¿cierto? Y pusieron... o sea, dejaron que creciera como pasto, árbol y todo eso. Oye, teniendo la posibilidad de vivir en cualquier lugar del mundo, ¿por qué elegiste vivir aquí, en Filipinas? Yo tengo un cariño especial hacia Filipinas, porque yo vivía acá cuando yo era más chica. Yo llegué cuando tenía 13 años, cumplí los 14 acá. Terminé mi enseñanza media acá. Entonces, para mí, no sé, Filipinas es como mi segunda casa. Ya, algo típico, yo encuentro que es medio divertido que se puede ver acá, es que los hombres, cuando hace calor, que es siempre, se suben la bolera y entonces quedan con la guata al aire. Así que, si se fijan por ahí, se ven varias personas que están así, y andan así por la calle, pero no se sacan la bolera completa, ¿no? Sino que se la suben hasta acá nomás. Acá estamos llegando a la fundación donde yo soy voluntaria, esta es la sede central, así que entremos, porque te quiero mostrar un poco el trabajo que están haciendo acá otros voluntarios y personas que igual son empleados del lugar. Esto es parte del edificio de la fundación de Young Focus. Ellos, el trabajo que hacen es romper el ciclo de la pobreza a través de la educación. Soy voluntaria con ellos desde más o menos septiembre del año pasado. Encuentro que es súper bonita la labor que ellos hacen, encuentro que el trabajo es súper bueno, digamos, es una organización seria, bien organizada. Ellos están muy reconocidos y muy validados dentro de la comunidad. Hay personas que hacen donaciones para mandar niños a la escuela, y ahora lo que están haciendo ellos es, como la próxima semana empiezan las clases, están preparando mochilas con útiles escolares para los niños que son beneficiarios del trabajo que hace la fundación. Están preparando alrededor de 600 mochilas para niños que van a escuelas públicas. Oye, ¿de dónde te nace toda esta vocación social? Porque la mayoría de la gente, cuando se va de Chile, o mucha de la gente cuando se va de Chile, se va buscando mejores perspectivas de vida, o a vivir una vida mejor. Y en este caso, es distinto. O sea, puede ser mejor de una manera, pero también es una realidad más dura. No sé de dónde nace, o sea, yo siento que es algo que le da como sentido a mi vida. No es cierto, como estar muy involucrada con todo este tipo de actividades, a mí me llena mucho. Siento que es algo que me hace feliz. Acá estamos en un lugar que se llama Abotala. Esto es algo súper innovador y nuevo que hay acá en Manila. Es como una escuela, pero no es una escuela en realidad. Es un centro de aprendizaje alternativo que está basado en un modelo de educación que se llama educación autodirigida. Entonces aquí no hay un currículum establecido. ¿Hablan español? Un poco. Un poco. Sí. ¿Y cómo es trabajar con Koti? No saben tan poco. Muy bien. Muy bien. Muy bien. She's awesome. Everybody loves her. One of our students even said she is the glue that sticks us all together, that keeps us all together. So we love having her on our team. Everybody's comfortable around her. When she's around, everybody's happy. And when she isn't around, you know, they're like, Aw, Aniela's not there. We love her here at Avatala. It's true, you're blessing. Thank you. Se puso dolorada. It's true. We're blessed. Thank you. Bueno, yo trabajo acá. Yo hago talleres de desarrollo emocional, autoestima. También lees a todos los chicos clases de español porque ellos querían aprender. Así que no sé cuántos se acuerdan. Hola, buenas tardes. Soy Inés Ignacio. Tengo 17 años. Soy de las Islas Filipinas y me gusta aprender otros idiomas. El español es más fácil para mí. Hola, buenas tardes. Soy Isa. Tengo 15 años. Soy Filipina. Me gusta el artes, el dibujo y la música. Guadalupe. loans. Garrupe. Bueno chiquillos, esto ya es la última parte de lo que yo les quería mostrar y lo que quería compartir con ustedes. Yo ahora ya me voy a quedar acá porque vamos a empezar el taller de autoestima que yo realizo con los chicos acá del centro. Así que les quería agradecer, lo pasé súper bien. Nosotros también te queríamos dar las gracias, sentimos que eres un ejemplo para la gente en Chile con lo que estás haciendo acá, pero antes de irnos te queríamos preguntar, Coty, ¿tú volverías a Chile? Sí, no todavía y no sé si definitivamente, pero sí, me gustaría volver. Oye, un gusto. Que estés súper bien. ¿Vamos? ¡Vamos! 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 Se puso peligroso, ¿no? ¡Vamos! Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo tal? ¿Chileno? Sí, sí. ¿Chileno de qué parte? De Concepción. Nací en Concepción y pasé unos años en Antofagasta y después la universidad en Santiago. Jorge, ¿por qué te viniste a Filipinas? Me mandó la empresa por la que yo trabajo hace casi 20 años. ¿Y tú qué hacías en Chile? Yo era estudiante, apenas me gradué de ingeniero en la escuela de ingeniería, me gané una beca para ir a Japón para hacer el máster y después de eso hice el doctorado y después me puse a trabajar en Japón y de ahí me enviaron a Filipinas. Oye, Jorge, ¿dónde estamos ahora aquí? Bueno, ahora estamos en el centro de Manila. Esto es lo que se llama Intramuros. Esto es el atractivo turístico tradicional más importante de Manila. Esto fue construido a mediados del siglo XVI y es lo que era donde vivían los españoles. Afuera eran donde estaban los nativos, los filipinos, que se llamaba Extramuros. Y en los Intramuros estaba la clase social española. ¡Cuidado! Oye, aquí no respetan mucho al peatón. No, esto es Manila. Ellos saben, si hay contacto visual, ellos saben que no te van a atropellar. Es como en Vietnam, no pares, camina a una velocidad constante. Esto, durante la Segunda Guerra Mundial, fue destruido completamente. Todo lo que se ve es reconstrucción moderna o reconstrucción de edificios antiguos, pero fue construido después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Este es el muro original que había en esa época? Casi original. Deben haber algunos parches por ahí que no se notan, pero quedó más o menos original de la época colonial española. Pero los edificios dentro no quedó nada, salvo la iglesia de San Agustín. Para mí es importante también porque mi primera hija fue bautizada acá. ¿Y tú hiciste vida acá? ¿Te casaste? ¿Tuviste familia? Sí, yo llegué soltero. A los dos meses conocía a la que sería mi señora. Pues lo le damos dos años y después nos casamos. ¿Y alguna vez te imaginaste que ibas a terminar viviendo en Filipinas y casándote en Filipinas, haciendo vida en Filipinas? 30 años atrás, no. De hecho, cuando me vine acá, tampoco pensé que me iba a quedar por tanto tiempo. Me mandaron, como conté, por dos meses. Así que quedarme 20 años fue algo que no estaba en los planes. Pero mi vida cambió completamente. Bueno, mi vida cambió completamente cuando me fui de Chile, a los 28 años. En Filipinas las peleas de gallos es deporte nacional. Es completamente legal, hasta sale en televisión. Y lo que vemos acá es un criadero de gallos de pelea. En las peleas de gallos les ponen unos cuchillos en las patas. Una garra, un cuchillo como un corvo. Entonces, con ese cuchillo es con el que realmente matan al rival. Con el cuchillo son mortales. Y las peleas son a muerte. Y aunque uno de los gallos esté completamente rendido, ya no pueda pelear, lo toman de la cabeza y lo levantan y se lo muestran al rival para que siga peleando. Hasta que realmente esté muerto. Ahora estamos en la entrada del baluarte San Diego y los jardines de San Diego. Él está usando el uniforme de la Guardia Civil Española. No es uniforme filipino. Esta área de Intramuros era donde vivían los españoles y es fuerte. Entonces, él se viste con el uniforme español. Estamos parados sobre el muro. Acá pueden ver ya la vista. Imagínense, 300 años atrás, los españoles, los arcabuces, disparando desde esos huecos hacia afuera. Oye, ¿están jugando golf ahora? Sí, están jugando golf. Esto es un campo de golf público. ¿Y no hay peligro de que nos caiga alguna pelota aquí? Si el tipo no es muy bueno, sí. Así que hagamos esto corto para que no nos llegue un pelotazo. Porque hay unos letreros que dicen, cuidado con las pelotas de golf. Sí, los pueden ver ahí. Los que se suben acá, subanse a su propio riesgo. Bueno, ahora seguimos dentro de Intramuros, pero vamos a entrar ahora al Fuerte Santiago, que era el fuerte militar que protegía la ciudadela de Intramuros. Y ahí estamos viendo que todavía hay... Ahí todavía podemos ver balas en los muros. ¿Aguqueros de balas? Sí. Está casi todo dedicado a José Rizal, el héroe nacional de Filipinas. Él era un oftalmólogo y que se dedicó a escribir y escribió varios poemas y varios libros promoviendo la libertad y la independencia de Filipinas. Por ese crimen, de incitar a la rebelión, fue juzgado y condenado acá en Manila por los españoles y condenado a muerte. Él estuvo preso acá y vamos a tratar de buscar, está marcado en el suelo los pasos que él hizo desde su celda hasta el lugar de la ejecución. Yo estoy caminando, siguiendo los pasos de José Rizal. Lamentablemente hay sectores perdidos, pero esto está solamente dentro del Fuerte de Santiago. La caminata es bastante larga, es al otro lado de Intramuros que podemos ir hasta allá para yo mostrárselo. ¿Macano? 100. 100 por persona, o sea, 1.000 pesos chilenos por persona. ¿Vamos? ¡Vamos! 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 Se puso peligroso, ¿no? No, ni un problema, igual a un problema, igual a un problema. Vamos a ir a comer a un restaurante filipino que queda dentro de Intramuros. Acá hay un conjunto de casas antiguas que están todas interconectadas. Algunos son hoteles, otros restaurantes, boutiques, souvenirs. Y vamos a tratar de conocer y les voy a mostrar un poco de la comida filipina. Esto es el restaurante Bárbara que tiene algo de comida filipina y con mezcla española, española. Y acá hay unos platos que se puede ver claramente que es una mezcla de lo filipino con lo español. Esto es típico de Filipinas comer el pescado completo y se saca solamente un pedazo. Esto es paella, obviamente es paella español. Esto es típico, típico filipino. Y quiero que lo prueben. Esto se llama Sisi y no les voy a contar lo que tiene hasta que después se lo coman. Y ahí les cuento. Sorpresa. Y antes de que se lo explique, pruébelo. Y ahí les digo. Es picante, sí. y algo escondimento, pero lo básico es la cabeza del chancho. La cabeza completa que se parte y se corta en pedazos muy, muy pequeños para que se oculte lo que realmente uno está comiendo. Pero es la cabeza completa, oreja, nariz, ojos. ¿Está bien? Voy al baño, permiso. Oye, la gente se hace unos platos gigantes. Sí, acá, como ven, las filas son bastante grandes, entonces hacer la fila de nuevo toma bastantes minutos. Así que lo que hacen generalmente pasan una vez y se echan todo al plato. Yo he estado en buffets que hasta se echan el postre arriba. O sea, la montaña es completa con todos los platos e inclusive el postre. Oye, ¿cómo es el tránsito en Manilas? Muy malo. He pasado hasta ahora casi más de dos años arriba de un auto de los 19 y tantos años que he estado en Filipinas. Cultura en el 13. Bueno, ahora estamos en el Rizal Park. Este es el parque principal de Manila y lo que pueden ver acá es el monumento a José Rizal. En este lugar fue donde fue fusilado y sus restos están enterrados en una cripta debajo del monumento. Este lugar es el monumento principal en Filipinas. Generalmente cuando hay dignatarios extranjeros vienen acá a depositar un ramo de flores y cosas así. yo me acuerdo que para el APEC del 2015 creo la presidente Bachelet estuvo acá y esto está en vez de banderas filipinas eran banderas chilenas. Vamos a ir al Paco Park que es donde después de que fusilaron a José Rizal su cuerpo fue enterrado en secreto en ese cementerio que se llama Paco. ¿Cómo es el tránsito en Manilas? Muy malo. Primero estamos hablando de 20 millones de habitantes. Segundo la infraestructura es muy pobre las calles son muy angostas se han construido autopistas pero no dan abasto. Lo otro es la falta de disciplina cualquiera se mete en cualquier parte cualquiera pasa el semáforo los discos pares se cambian de pista y uno puede ver estos jimis que paran en cualquier parte toman pasajeros en cualquier parte los buses también que arman tráficos horrendos. Así que todo eso combinado hace que el tráfico en Manila sea muy pero muy malo por eso mismo yo siempre digo que pasé he pasado hasta ahora casi más de dos años arriba de un auto de los 19 y tantos años que he estado en Filipinos literalmente literalmente o sea uno yo puedo calcular cuántas horas al día tengo que movilizarme de ida a la oficina de vuelta a la casa y multiplicarlo por los días del año que trabajo me dan dos años y medio perdidos en tráfico tú me estabas contando de qué se trata el trabajo que tú haces aquí en bueno yo soy contractualmente soy el ingeniero que tiene que estar a cargo de la supervisión de una obra de ferrocarriles bastante bastante grande son el paquete que tengo que tenemos a cargo es de 38 kilómetros de línea elevada pero las extensiones en total van a ser de 150 kilómetros básicamente soy el hombre que va a salvar Manila sin con poca con poca modestia pero es llegué hace 20 años y el primer estudio de factibilidad fue el proyecto que estamos haciendo ahora y se ha demorado 20 años en materialización bueno estamos en la entrada de Paco Park también los traje para acá porque este parque que es muy fresco muy bonito ya no es cementerio todos los cuerpos fueron exhumados tiene una capilla en la cual yo me casé bueno aquí llegamos el 30 de diciembre de 1896 José Rizal el héroe nacional de Filipinas para la independencia de Filipinas de España fue fusilado y los restos fueron enterrados acá en forma secreta hasta el año 1902 por lo que te hemos conocido es un tema que a ti te interesa mucho y el que sabes mucho ¿por qué te pasa eso con este personaje con José Rizal? no solamente con él pero a mí me gusta la historia y quería mostrar a los chilenos si tienen la oportunidad de venir a Manila que no solamente hay playas en Filipinas pero también hay cosas culturales que podrían ver y ruinas que son relativamente atractivas de una manera turística también indicar que los lugares donde estuvimos hoy día tienen relación con mi vida porque donde me casé donde he bautizado a mis hijas tienen un vínculo por eso les quería mostrar este lado de Manila por favor bienvenidos a mi casa adelante oh deja pasar hola hola ¿quién es ella? mi hija Tania venga 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 a saludar pasa ¿cómo te llamas? me llamo Oseo me llamo Tania ok este es mi hijo Drogo no muerde ¿no? no aquí va a morder es un pan de Dios pero lo revisa si ustedes tienen malas intenciones o no él sabe lo huele un poquito si tienen malas intenciones no tienen ok pueden pasar mi señora Lara hola ¿cómo estás? hola ¿qué tal? ¿cómo estás? bien ¿cómo es estar casada con un chileno? muy bien todo bien muy ok mi of course not pero mi español es malo pero tengo el mejor intérpreter ok y ¿qué palabra has aprendido en español o en chileno de él? a lot amor ¿y has estado visitando Chile? ¿has estado visitando Chile? noviembre sí hemos estado seis veces siete ya perdí la cuenta y tengo el mejor asia él me mostró lo mejor en chile ¿qué tienen de Chile aquí? ¿tienen algún producto o algo de Chile? generalmente cuando viajamos a Chile nos devolvemos con manjar miel y calugas no sé qué es lo que nos queda del último viaje voy a revisar voy y vuelvo aún nos queda un paquete de calugas esto es de Concepción las calugas lucerna son re buenas están ellos son mis cuñados Chivas y Macoy ella es mi cuñada mi mamá oye sigue saliendo gente bueno les quería mostrar mi familia filipina mi esposa mis dos hijas y el resto de la familia de Lara mi señora y espero que les haya gustado lo que les mostré hoy día de Manila y que si pueden visiten Filipinas Jorge antes de que nos despidamos te queríamos preguntar ¿tú volverías a Chile? bueno como ven estoy muy bien acá pero citando a Don Corleone si me ofrecen algo que no puedo rehusar volvería a Chile gracias muchas gracias por todo un placer un gusto chao 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 siempre alunceleno salud bueno quiero mandarle un gran saludo a mis padres los quiero mucho a mi hermano Marcelo mi hermana Krishna mi hijo Cristóbal a quien nos adoro más que nada en el mundo Felipe, Paula un saludo tata, abuela los quiero mucho a mis tías mis primas vengan a verme bueno les quería mandar saludos a mi familia en Concepción otros familiares que están repartidos por Chile especialmente en el sur de Chile y en Santiago y bueno también aprovechar de saludar al grupo de los talados a los dolphins los estoy esperando acá los voy a llevar a dar unas vueltas por Tondo y por Agotala pero especialmente a mi familia a mi papá a mi mamá a mi mamá que espero que esté bien de la salud y a mis hermanos que les siga yendo bien ok a Cauquenes también me dice mi mamá que salude y a Puerto Saera de donde viene mi padre ok mamá si ya la salude chico no 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 Gracias.